La cantidad de la música del pueblo va a contar La cantidad de la leyes con escuchas cuando La cantidad de la música del pueblo va a contar La cantidad de la música del pueblo va a contar La cantidad de la música del pueblo va a contar La cantidad de la música del pueblo va a contar La cantidad de la música del pueblo va a contar La cantidad de la música del pueblo va a contar y yo de Dios soy, eres por bien, eres por bien, vivimos todos, vamos a cantar, con la música del cielo, 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 vamos a cantar, eres por bien, eres por bien, eres por bien, vivimos todos, vamos a cantar, con la música del cielo, vamos a cantar, con la música del cielo, vamos a cantar, con la música del cielo, con la música del cielo, vamos a cantar, con la música del cielo, vamos a cantar, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! Venimos ante ti, tu voz Ya dejaremos en la tierra Como por hoy es en el cielo Que desde siempre reina solo Dios, desde el cielo Que desde siempre reina solo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!